Saludos chavales, por aquí Alex De verdad que es un combo bien completo, ¿no? Es como la GoPro que de repente tiene que comprar el MediaMod Aparte, fíjense, ¿qué les parece? Este combo salió ¡Ta ta ta ta! Enhorabuena, chavales, miren lo que tenemos por aquí ¡Ta ta ta tan! ¿Qué les parece? La primera cámara del canal ¿Qué tal? Vamos a hacer el unboxing Pero primeramente quiero darles las gracias A todas esas personas que ven mi video Esas personas que se están suscribiendo al canal Que me están apoyando con súper gracias En los en vivo, en los super chat Estamos haciendo contenido con cariño para ustedes Y tratando de mejorar, ¿no? La calidad del video, la calidad del audio Para que ustedes tengan una mejor experiencia Al momento de ver los videos Que gracias a Dios Y a que ustedes ven los videos, ¿no? Como tal, pudimos comprar la primera cámara del canal Después de varios años, ¿no? Se pudo Vamos a hablar un poco sobre esta camarita ¿Por qué compré esta camarita? Como dice el título Y no la GoPro ¿Por qué me decidí por esta DJI Osmo Action 3? Les cuento que esta cámara Osmo de DJI Osmo Action 3 Viene en dos combos, ¿no? Te la venden en dos presentaciones Bueno, ahí viene un combo que es el estándar Que solamente te viene la cámara El cage, que ya se lo voy a mostrar La batería y el cable En cambio, este combo es el más completo El aventura Aventures, ¿no? Que ya van a ver ¿Qué trae, no? Trae muchas cosas más Y al final, les voy a decir el precio Que es otra locura, ¿no? Por la cual me decidí Y las opciones, ¿no? Las cosas que tiene Y por qué me decidí por esta DJI Osmo Action 3 Así que, bueno Sin más nada que decir Empecemos Bueno, así es la cajita Vienen estas imágenes por aquí No se ve nada por aquí De este lado tenemos el logo de DJI, ¿no? A la parte de arriba no hay nada por detrás Bueno, hay algunas especificaciones Entonces, vamos De entrada vamos a leer Este, para que se vayan empapando De las cositas que tiene esta, ¿no? La máxima resolución que graba esta cámara Es 4K A 120 cuadros por segundo, ¿no? Es como decir lo máximo que graba O si se logra apreciar ahí de este lado De este lado, de este lado 4K 120 cuadros por segundo, ¿no? Ese es el máximo que graba esta cámara Me parece aceptable En comparación a la GoPro Esta, esta salió Un dato interesante Esta salió El mismo día Que lanzaron la GoPro 11 Salió esta cámara, ¿no? Haciéndole la competencia A la GoPro Lanzaron la DJI Osmo Action 3 Que es esta cámara Este, la GoPro 11 Si graba 5.3K Tiene un poquito más de resolución Pero, ¿qué más quieres? Si eres una persona que hace videos en YouTube Pienso que con 4K es suficiente Y a veces la gente edita videos en 1080, ¿no? Full HD Pero yo pienso que 4K es suficiente, ¿no? No se necesita más Ya tú con un teléfono que graba en 1080 Puedes hacer, este, la chamba, ¿no? La, el trabajo ¿Qué más dice por aquí? Horizonte steady, ¿no? Este, la línea de horizonte La, este, cuando tú Te estás grabando y mueves la cámara, ¿no? Tenemos la cámara Esta cámara no la puedes, este, voltear A más de 45 grados Porque se va a mover, este, igual con la cámara La, la imagen O sea, si te pasa de los 45 grados Se, se va a mover la imagen Si no, puedes hacer así Y la, que, y la imagen se va a mantener igual Este, con el mismo horizonte, ¿no? Eso significa, el, el horizonte steady La batería, ¿no? En, en este caso La batería tiene 50 miliamperios más Que la GoPro Estamos hablando que la GoPro Este, tiene 1720 miliamperios Esta tiene 1770 Dura un poquito más la batería de esta Esta, este, se puede sumergir Sin carcasa, 16 metros, ¿no? En el agua La GoPro, hasta ahora, 10 metros Que es otra, otra ventaja Que tiene esta acción Osmo 3 Otra característica buena Que tiene esta Es el, el dual Towscreen, ¿no? Tiene las pantallas táctil Tanto la, la pantalla grande Que es la principal Y la delantera Que eso tampoco lo tiene la GoPro, ¿no? La, la, la GoPro 11 No sé si la 12 ya actualizó eso Genial para cuando tú estés blogueando Este, no tengas que estar volteando la cámara Y configura tu, tu video, ¿no? Bueno, les cuento Este combo Que es el combo Aventures, ¿no? Aquí está Aventures Combo Este es el combo más completo Que te venden de esta cámara Viene la cámara Tres baterías Los que crean contenido Saben lo importante Que es tener tres O dos baterías adicionales, ¿no? Tiene estos soportes Tienen dos soportes De todas maneras Ya vamos a sacar Y vamos a ver Vienen dos tornillos Para el soporte Viene el palo de selfies Que es larguísimo Este, abarca Un metro y medio 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Este, es extenso Este, ¿qué más vienen? Los documentos Viene una carcasa protectora Que es la que con Es la carcasa protectora Y también la puedes poner De este de modo Horizontal y vertical En el palo selfie, ¿no? Algo importantísimo Viene el cargador De las tres baterías Inteligente Como un powerbanks, ¿no? Te va a cargar las baterías Una por una Simultáneamente Así, una por una Cuando tú estás utilizando Una batería Y se te acaba La metes Y se va cargando Y ya la otra está cargada Se va cargando esa Y así sucesivamente, ¿no? No te cargan las tres baterías Al mismo tiempo Sino una por una De acuerdo al tiempo De carga Me parece interesante También Trae el cable Y trae el protector Que trae el lente, ¿no? Entre otras cosas Bueno Nada Vamos a ir Este viendo Entonces Vamos a ir destapando Y seguimos Les sigo comentando Que otras cosas tienen Chavales Fíjense Fíjense La DJI Osmo Acción 3 Les recuerdo Que la 4 Está la 4 En el mercado Salió hace un año Esta tiene dos años, ¿no? La única diferencia Entre esta y la 4 Es que la 4 Le mejoraron Este La entrada de luz Y se ve un poquito mejor En la noche, ¿no? La grabación en la noche Y algunos parámetros Muy mínimos, ¿no? De diferencia Entre la 4 Y esta Entonces Fíjense aquí Aquí viene la caja Viene con Unas indicaciones Aquí en la tapa De cómo se quita La tapa De la batería Y esas cosas, ¿no? Ahí no sé Si lo pueden ver Vamos a sacar Las cosas que tiene Una por una Tenemos esto por aquí Fíjense Este Este es Como la carcasa ¿No? Creo Si no me equivoco Vamos a abrir esto A ver A ver Venga, venga Esto siempre viene En los paquetes Esto como Como algo Que recoge De los olores, ¿no? Fíjense Que aquí viene Un soporte ¿No? Que es para el palocelo Viene Uno Dos Trae dos Para que ustedes Vayan viendo Fíjense Aquí viene Mira Qué interesante Todo lo que viene Viene Este soporte También Fíjense Este es para ponerlo En un sitio Que sea Plano ¿No? No sé No sé Si es imantado Parece imantado Porque está O no sé Si tiene pegatina ¿No? Fíjense Este para ponerlo Aquí pones la cámara Pegas esto En un sitio Y la cámara Te queda Viene esto Los dos pequeñitos Que son iguales Que ese Pero esto 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 hay que destaparlo Al otro Que tienen Estas cámaras Que no tienen La GoPro Es que Son imantadas Esto es imantado Chavales Esto aparte Que tiene El seguro De adherirse A la cámara Es imán Es un imán Entonces Ya vamos A ver eso Para que Usted lo vea Mejor Ahí enfocó Y estamos Fíjense Que es como Un imán Trajo Dos de estos Traen Los dos tornillos Que van En el palo Selfie Estos Que esto Me imagino Que se pone Tata Y sujeta A la cámara Va así Más o menos Y El case Protector ¿No? Fíjense Fíjense Ah viene Este es la gomita Esta gomita Creo que es el lente Y ahorita Vamos a ver Eso Fíjense Este case De verdad Que es un combo Bien completo ¿No? No es como la GoPro Que de repente Tienes que comprar El Media Mode Aparte Esto es como más Ya vamos a estar Probando esto En la cámara ¿No? Aquí tiene La marca Tiene Un botón Parece Parece El botón De disparar ¿No? Tiene Esto Ha quitado Otro botón Este tema Para cambiar El menú Y para Encendida Tiene El soporte De aquí Para Ponerlo vertical Para hacer Shores Tik Tok Reels ¿No? Tú lo pones En el trip Tiene el soporte Y lo pones Vertical O también O también Lo pones Horizontal Porque la cámara Tiene su base También Ahí Ah bueno Viene esto Que creo que Esto es para El lente Te vomita ¿No? Viene esto Que imagino Es para descargar La aplicación Porque también Se puede controlar Con el teléfono Con la aplicación Puedes hacer Configuraciones Puedes transmitir Directamente Del teléfono A YouTube Con la cámara ¿No? Esa es una ventaja Puedes editar En el teléfono También Pasar los archivos Directamente Y bueno Y una de las cosas Por la que me decidí Más que todo También Por esta DJI En vez de la GoPro Es Las tres baterías Que están aquí Con su respectivo Cargador ¿No? ¿Qué tal? Ahí estamos Fíjense ¿Qué les parece? ¿Qué tal? Tres baterías Ahí están Encendidas Ya están En pleno Funcionamiento ¿No? Me imagino Que tendré Que cargarlo Porque Están descargados Cuando la luz Está en verde Es porque Está cargado ¿No? Fíjense Lo importante Que es para un creador De contenido Tener tres baterías Adicionales Y aparte Que tienes Las tres baterías Saber Que se te están cargando Las que ya Las que ya usaste ¿No? Tienes baterías Creo que para más De un día ¿No? Fíjense Que Aquí están Las tres baterías Miren Como es la batería DJI 50 miliamperios Más que la Que la GoPro ¿No? Importante La batería En Grabando en 1080 Full HD Este Te dura 150 minutos Cada batería O sea Grabando en En 1080 Obviamente Que si le pones 4K 2K Que también Graba Está en 2K Puede ser Que te dura Un poquito menos Pero Creo Que dura Un poquito más Que la GoPro Entonces Fíjense Este powerbank Tiene por aquí Para cargarlo También Lo puedes Cargar El teléfono Por aquí Vía Este USB Esto Me parece Practiquísimo O sea Mejor Imposible Aquí Traen Los manuales Traen Algunos manuales Las cajas Aquí Trae El cable USB Siempre Estos cables Vienen Así Cortos Aquí Tenemos Para los Selfies Fíjense Se ve Que Es bueno Porque Me dio Peso Un poquito Se ve Que es De buen Material Y como Le dije Que Se puede Extender Hasta 1 metro 50 Fíjense Dejó Está ahí ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Se ve De buen Material Esto ¿Cómo Se saca Esto? Fíjense Es larguísima Esta vaina Es largo Bueno Esto me imagino Que para cosas Extremas Yo no Bueno Si quiere Grabar Un paisaje Alguna Vista Panorámica Lo utilice Este En algún Sitio Y graba Este Perfectamente Me parece Genial Fíjense Se ve Muy bueno Y por aquí Tiene para Ponerle Este La rosquita Si quieres Ponerle Un trípode ¿No? Para que Para que Este Ponga Ponga La cámara Parada La típica Rosquita Esta Le compras El adaptador Eso Ese fue Lo único Que le faltó ¿No? Poner Las paticas Lo principal Lo principal El juguetico ¿No? Miren Lo pequeña Que es Esta camarita Compacta Esta cámara Es más pequeña Que la GoPro Fíjense Para que La detallen Bien ¿No? Increíble Como una cámara Tan pequeña Es tan potente ¿No? Otra De las ventajas Que tiene Esta cámara Es que No se calienta Tanto Como la GoPro Dura más Encendida Este Hay bastante Vídeos En YouTube Donde hacen La comparación Este Entre esta cámara Y la GoPro Y esta No se calienta Casi Esa es otra Mejora Que tiene Esta cámara Bueno Vamos a A quitarle El plástico El unboxing ¿No? ¿Por dónde Pesamos? Por aquí Y no pesa Tanto La cámara Tiene esto De seguridad Por aquí Fíjense DJI Osmo Action Action 3 Como le estaba Comentando Esta pantalla Este Delantera Es táctil Que Cosa Que no tiene GoPro Y la pantalla Obviamente La más grande La trasera Que también Es táctil ¿No? Con la misma calidad Las dos pantallas Fíjense Fíjense Arriba Tenemos El botón Para grabar Y tomar fotos Bandeja De Un lado Está la bandeja De la batería Y el otro lado Para colocarla Este Para cargarla De este lado El puerto USB-C De este lado Solo ese compartimiento Es para el USB-C Y el otro compartimiento Si es para La batería Y la memoria Me imagino Ahí va la memoria Y la batería La microSD Aquí va el soporte Como ya les comenté Lo bueno de esta cámara Que tiene el soporte Magnético Me imagino Que va así Esto se pega Tiene esto Por aquí Se engancha Y esto No se cae Por nada El mundo Tiene el seguro Ahí Y es imantado Fíjense Que es magnético Y el imán Es fuerte Se pega Y tiene su seguro Y es fuerte El imáncito Este Ah Otra cosa Que por ¿Por qué me decidí Por esta cámara Y no por la Y no por la Upro Bueno que En el puerto Que tiene esto Aquí El puerto tipo C Podemos conectar Un micrófono Inalámbrico De cualquier Marca Señores No necesariamente Tienen que CDJi No tienes que Comprar ninguna Extensión Nada Bueno Esta tapita Se quita Ahorita Voy a ver bien Este Hacia que lado Sale Pero esta se quita Y Podemos poner Este micrófonito Que tenemos por aquí Este micrófono Que tenemos por aquí Chino Que es barato Pero hace el trabajo Con esto Lo conectamos Esta tapita sale Pero si no Si no Voy a A comprar Un cablecito Y me queda aquí O si no Bueno Me tocará comprar Otro micrófono Que sea tipo USB Que son económicos También 10 dólares Cuesta un micrófono Esto A comparación De accesorios Que la GoPro Necesita Para poner Un micrófono Entonces Esto se lo ponemos aquí Y funciona perfectamente El audio Bueno Vamos a revisar bien eso Pero Ese es una de las De las cosas De por qué Me Quise más Esta que la Que la GoPro De poder ponerle Ese Entonces El cage Como entra Esto aquí Así Lo ponemos aquí Esta en una carcasa Esto se la puedes poner Y Por si se te cae Cualquier cosa Te aguanta Te aguanta Y Como le estaba diciendo Con La cuestión Del palo selfie Esto no se mueve Para poner El mundo Como le dije Este Aquí tenemos Si lo queremos Poner horizontal Ahí queda Horizontal La cámara Y grabamos Horizontal Fíjense Y podemos grabar Así Estamos grabando Perfecto Y También Tiene la opción De Ponerla Vertical De la misma Manera Ahí está Para hacer TikTok O Reels O Shores En YouTube Tenemos la pantalla Ahí nos vemos Y hacemos Y podemos Configurar No necesariamente Tenemos que estar Volteando Para configurar Sino Que se puede configurar Este De una vez De verdad Que queda bien ajustado Y parece genial Vayan comentando Ahí Que les parece Que les parece Bueno Ya le dije Todo lo que tiene Cosas Que no Que tiene Esta Que no tiene La GoPro Y los Accesorios Que me parece Este Demasiado genial Bueno Ahora si Vamos con El precio Cuanto creen Usted Este combo Aventures Este Te lo compré En Chile Estamos ahorita En Santiago De Chile Este combo Salió Tata Tata 360 mil Pesos Chilenos Que les parece Esos Creo que No llega Ni a los 400 dólares Estadounidense Y eso Porque La conseguí En En una tienda Que Tenía ese precio Pero Esta cámara De este combo Vale más de 550 dólares La conseguí A buen precio Me pareció bien Por todo lo que Tienen las tres Baterías Todas las funciones No es práctica Que Al final Lo que uno quiere Es la practicidad Cuando está grabando Suscríbanse Porque vamos a estar Haciendo Contenido nuevo Con sonido Y E imagen nueva No Video nuevo Para que Estén al tanto De como se ve Y vamos a estar Hablando en los videos También En los próximos videos De El rendimiento Y todas esas cosas De la Acción Osmo 3 Así que Bueno chavales Estamos felices Este Vamos mejorando Llevamos Avanzando ¿No? Para ayudarles Mejor contenido Con mejor calidad Te doy Gracias nuevamente Por ver los videos Por ese apoyo Suscríbanse Comenten ahí Que les parece Para ti Cuál es mejor Si eres creador de contenido La GoPro Comenta ahí Y si no Y si estás empezando Este Tienes tiempo Creando contenido Y quieres comprar Una cámara Bueno Yo te puedo recomendar Esta Porque es una buena opción Por todo lo que trae ¿No? Y en calidad Y precio O sea Pienso que Otra opción Como esta Está difícil Ahorita Fíjense que La GoPro 10 Este Solo la cuesta 300 mil pesos ¿No? Esta cuesta 360 con todo lo que trae Ahí tiene Esos detalles Para que ustedes Analicen Suscríbanse Entonces Pronto estaremos Haciendo más contenido Vamos a estar Grabando video Con la cámara Y Bueno chavales Sin más nada que decir Nos vemos en un próximo video Pendiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!